En primer lugar, a mí me gustaría destacar que este derecho ciudadano lo estamos haciendo en un día histórico de la nación. Hoy, hace 124 años, se inició en nuestro país el inicio de nuestra última guerra de independencia. Por lo tanto, al asistir a las urnas, como tengo la convicción que lo hará mayoritariamente nuestro pueblo, a dejar un sentido simple en defensa de esta. Yo creo que estamos defendiendo los principios y las convicciones por las cuales durante todos estos años nos hemos mantenido unidos y firmes en función de la construcción del proyecto que como cubanos, como nación, nosotros mismos hemos decidido elaborar y desarrollar. Por lo tanto, al defenderla, lo hacemos en un contexto internacional complejo, donde también se hace necesario que el mensaje que se envíe como resultado del apoyo mayoritario de nuestro pueblo sea, sin duda alguna, un mensaje legítimo, genuino. Hemos construido un texto como resultado de un amplio, participativo y democrático ejercicio en el cual los trabajadores, como parte de nuestro pueblo, han tenido la posibilidad de proponer nuevas ideas, enriquecer el texto contentivo en el proyecto y a su vez asegurar que en él, como está hoy, queden refrendados los derechos inalienables de los trabajadores, de una manera muy amplia, de una manera muy diversa y además se requede reflejado el papel que sin duda alguna es protagónico de los trabajadores cubanos como clase obrera en el poder, en el quehacer económico y social de la nación, pero de manera particular en el quehacer económico. La riqueza de este país, las que se demandan para satisfacer las necesidades de este pueblo, están mayoritariamente en manos de los trabajadores. Y eso no es casual, es que son los trabajadores los que actúan en los sectores primarios y básicos de la economía, los que participan en los proyectos y las líneas estratégicas de desarrollo del país. Yo creo que también ha quedado un texto jurídico, legal, muy creativo, un texto moderno, un texto contextualizado al presente, pero que también tiene una mirada hacia el futuro de una nación en que justamente como resultado de la actualización de nuestro modelo económico tendrá que haber cambio, tendrá que haber modificaciones. Por eso hay hoy diferentes formas de propiedad, por eso hay hoy diferentes formas de gestión, por eso los trabajadores tienen un amplio diapasón de derechos, desde el derecho al empleo como algo digno, un empleo digno, decente, como el derecho al descanso, a la seguridad social, a las vacaciones anuales pagadas, a que tengan atención en la seguridad social, a que tengan prestaciones en la etapa de que tengan que ser pensionados o jubilados. Por lo tanto hay una gama muy amplia de esos derechos. Y por último, yo creo que no menos importante es que al venir a la Asuna, al dar el sí, estamos defendiendo el socialismo. El socialismo es lo más grande que le puede haber pasado a Cuba, por eso estamos viendo una América hoy desmembrada, una América fracturada, una América donde en términos de empleo lo que preconiza es la precarización, la deshumanización del empleo, la pérdida del empleo de grandes masas de trabajadores migrantes, el pago no igual a la mujer o al hombre por igual salario, la falta de prestaciones a la seguridad social. Esa es la América Latina. En Cuba entonces tenemos, a diferencia de ello, garantías al empleo. Tenemos sin duda una garantía a que las personas puedan acceder al estudio, puedan acceder a proyectos de vida como resultado de su esfuerzo personal. Por lo tanto estamos defendiendo el socialismo. Estamos defendiendo también la soberanía. Cuba tiene que seguir siendo, tener capacidad de autodeterminación como la que tenemos hoy. No tener derecho a que nadie se inmiscuye en nuestros asuntos internos. Estamos defendiendo la independencia, que es algo que también nos legó Fidel, nos legó Martí, y en un día como hoy hay que recordar esos legados. Y estamos defendiendo también el derecho a que los cubanos seamos los que podamos construir una nación soberana, independiente, socialista, próspera y sostenible, que tendrá que ser siempre como resultado en primer lugar de nuestro propio esfuerzo. Ese será el legado que daremos a las futuras generaciones. Ese será sin duda el compromiso que hoy asumimos bajo ese criterio de continuidad y no de herencia. Es continuidad porque tenemos que asimilar lo que nos dejaron los que hasta aquí llegaron y la responsabilidad que tenemos los que hoy actuamos, junto a todo nuestro pueblo. Yo creo que esa es la esencia.